diputados reaccionaron tras la decisión del gobierno central de no brindar el dinero destinado al pago de trabajadores del palacio legislativo esta es una ley de la república es la ley de salarios y que se debe respetar yo hago un vehementemente llamado al gobierno que cumpla con las leyes no están sufriendo los diputados están sufriendo los trabajadores los empleados que ustedes saben que somos 2.400 empleados que tienen familias que tienen compromisos económicos financieros el diputado reinaldo cardosa alegó que no sólo se trata de negar el derecho de recibir salarios a funcionarios sino que también se debe reflexionar sobre los demás trabajadores que elaboran en el legislativo yo le hago el llamado al ministro de hacienda que este dinero que por ley corresponde a la asamblea legislativa y que es un derecho de los trabajadores que les trasladen el dinero si no lo quiere pagar a los diputados porque no los pague a los diputados pero que pague el dinero a los empleados de esta asamblea legislativa de momento el gobierno continúa con la postura de negar salarios a los otros dos órganos del estado legislativo y judicial lo que algunos como los propios empleados afectados han considerado un revanchismo político informó para la prensa gráfica puntocom jonathan aguilar